Candidato a gobernador de la provincia de San Juan, que lleva también a su vice, en el caso Marcelo Arancibia, con Oscar Marconi. Muy buenos días, doctor. Castro Pinoza te saluda. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Igualmente, doctor. Bueno, sabemos que estuvo en el departamento de Hachal. Efectivamente, en el día de ayer. Estuvimos buena parte del día visitando Hachal. Acompañando a nuestros candidatos. Carlos Valderramo como candidato a intendente. Jorge Morales como candidato a diputado departamental. Chichar Echera como primer candidato a concejal. Y por sobre todas las cosas, bueno, estuvimos conversando con los ciudadanos Hachayeros y caminando algunos distritos como Niquibir, donde parece que el tiempo ha quedado paralizado y los problemas se han profundizado. Falta de agua, falta de trabajo, un abandono sistemático de los gobiernos de los últimos años a la producción. Es una pena ver cómo los membrillos, los olivos, el tomate va desapareciendo porque la política se ha concentrado únicamente y exclusivamente en ver cómo desde el Estado municipal y provincial se puede controlar las voluntades de la ciudadanía con meros planes sociales. Y es muy triste ver ese abandono de la producción porque te demuestra que, acompañado de una destrucción sistemáticamente de la educación o de la salud, porque en Hachal se ha inaugurado un muy importante centro médico, ya está vacío. No funciona. O sea, el gobernador ha cortado la cinta, pero no funciona porque no existe personal adecuado, lo cual va a llevar muchos años formar, porque ahí hay que planificar todo un equipo de salud para tener médicos de todas las especialidades. Entonces, uno ve que en Hachal pasa lo que pasa en todos los departamentos de San Juan y en la provincia. Uno da un paso para atrás y advierte que la provincia se ha empobrecido, ha reducido dramáticamente su capacidad productiva y todo ha querido ser sustituido por la presencia de un Estado que es totalmente ineficiente. Claro. Y además de esa cuestión del trabajo, el cachallero hace mucho que está esperando definiciones, sobre todo con respecto al agua, ¿no? La falta de agua. Sí, pero no es solamente Hachal. Esto es una realidad en toda la provincia de San Juan. Falta agua para la producción y falta agua para el consumo humano. El gobierno viene muy atrasado en esta inversión con respecto a garantizar el agua potable a todos los sanjuaninos. Demorada la obra del Gantulún, iniciaron tarde, lo cual va a provocar que durante mucho tiempo todavía los sanjuaninos del valle del río de San Juan tengan este problema de acceso al agua potable. En los departamentos que dependen del río Hachal la cosa es mucho más grave porque, bueno, ahí sistemáticamente falta durante meses el agua potable porque los departamentos van creciendo, salvo Iglesia que se va achicando y no se hacen las inversiones correspondientes como para asegurarle a los vecinos el tema del agua. Y en materia de producción, bueno, ha habido una decisión de desmantelar hidráulica y esto es lo que ha provocado, bueno, el abandono de más de la mitad del área cultivable bajo llego en la provincia de San Juan. La escuchaba el otro día la ministra de Hacienda, que creo que es candidata a diputada proporcional, manifestar la defensa de este modelo. Y cuando yo le escucho y dice que el 3% del presupuesto provincial va destinado a toda esta política de estatización de los eventos deportivos, culturales y artísticos de élite y que el 2% de ese presupuesto, sus ingresos los representa la Segalía Minera, bueno, te das cuenta y podés apreciar el ESOR, el ESOR que ha cometido este gobierno a la hora de las prioridades y cómo ha usado un recurso finito como son las legalidades mineras para mantener un Estado que se ha dedicado más a la promoción de eventos deportivos, culturales, que a resolver los problemas estructurales de la provincia de San Juan. Entonces esto es lo que la ciudadanía tiene que advertir a lo largo y a lo ancho de la provincia y votar cambiando la orientación de este gobierno, permitiendo la alternancia en la provincia de San Juan y dentro de esa alternancia estamos convencidos que la mejor opción es la nuestra, la de la subagrupación o sublema juntos, porque así como somos críticos de este modelo que se desmorona, somos los que estamos planteando abierta y claramente por dónde la salida a esta crisis de San Juan. La austeridad, el desmontar el partido oficialista del Estado, fortalecer este Estado para que brinda los servicios básicos necesarios para que el sector privado y el sector público vuelven a generar riqueza en la provincia de San Juan. Y esta oportunidad la tenemos este 14 de mayo y creo que eso se está construyendo en este momento en la ciudadanía que ha decidido ir hacia una alternancia y poner fin a estos 20 años consecutivos del gobierno de San Juan Todoso. Estaba en el día de ayer, ya dimos un adelanto de tu punto de vista con relación a que la Corte Suprema no avanzó en algo que se esperaba como dictamen de la semana. Mientras tanto los plazos corren y creo que a esta altura, por ahí escucho a algunos abogados que dicen que seguramente en la próxima hora habrá una definición, pero básicamente creo que acá lo importante es esta realidad que tenemos hoy, ¿no? Sí, es muy preocupante lo que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno tenía la esperanza, la convicción de que la Corte estaba a la altura de las circunstancias institucionales que padece la provincia de San Juan y que iba a sacar un fallo oportuno. Podría decir que sí, podría decir que no a la pretensión de un cuarto mandato consecutivo de fórmula de Sergio Uñac, pero tenía la obligación de dictar una sentencia y resolver constitucionalmente este conflicto que ha partido a la provincia de San Juan entre los que creemos que se está violando la constitución y aquellos del gobierno que sostienen que no. Nos merecíamos un fallo. Y este fallo, entiendo como abogado, no va a salir porque nuestra demanda de Unidos por San Juan es una demanda originaria directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que interprete el famoso artículo 175. Para que esto ocurra, primero tenía que cogerle traslado a la Procuración para que emitiera un dictamen no vinculante a la Corte, ese dictamen ya salió, y después tenía que cogerle traslado a la provincia de San Juan para que a través de la Fiscalía de Estado contestara nuestra demanda. Y eso nunca ocurrió. Por lo tanto, cuando fue el acuerdo del jueves pasado y no hubo ningún tipo de novedad, bueno, los plazos ya no dan para que la sentencia salga antes del 14 de mayo. Tampoco creo que la Corte se va a animar a dictar una medida cautelar suspendiendo provisoriamente la candidatura de Uñac hasta que resuelva la cuestión de fondo. Porque ya en sí mismo sería otra gravedad institucional porque se puede interpretar como una intervención de la justicia en el proceso electoral de San Juan. Entonces, lo que necesitábamos era que la Corte dictara una sentencia y resolviera este conflicto. No lo hizo. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Bueno, son las urnas las que tienen que hablar. Y es la ciudadanía la que en términos políticos debe determinar si es procedente o no este cuarto mandato de fórmula del gobernador Sergio Uñac. Nosotros estamos convencidos por lo que hemos visto, por lo que hemos hablado, por lo que hemos escuchado con los ciudadanos de San Juan, que esto no va a ocurrir. Yo estoy seguro que la sociedad sanjuanina, la ciudadanía, irá hacia la alternancia. Y, por supuesto, todas las expectativas ya terminaron. Lo que pueda venir, si no lo hace, es lo mismo. Porque, a ver, son medidas cautelares que, más allá del tecnicismo, la gente por ahí no entiende, porque naturalmente hay que explicarlo con razonamientos políticos. Pero, básicamente, creo que acá, en esto que estabas esperando, Marcelo, había otra alternativa si se hubiera manejado con el, digamos, no con la, es decir, con la cautelar, pero razonando y aplicando la cuestión federal, o sea, la ley 48. Esto no se hizo, ¿no? A ver, se tomó una decisión, los abogados unidos por San Juan, que yo creo que fue correcta, de no seguir el recurso extraordinario federal por una cuestión de tiempos, precisamente, porque el calendario electoral era tan abreviado que de haber ido a través de un recurso extraordinario después del tribunal electoral, haber ido a la corte de San Juan, hubiese consumido un tiempo precioso que no se contaba, que no se tenía para poder llegar a la Corte Suprema. Por eso se decidió esta otra vía procesal, que fue la que se usó en La Cioja, en Cío Negro y en Santiago del Estero, y en estos casos sí la corte se pronunció a tiempo. De hecho, en el caso de Santiago del Estero, hasta ordenó a la provincia postergar el comicio un plazo sazonable, que fue un mes. Yo creo que esto en San Juan no va a ocurrir, porque no se ha avanzado en el proceso judicial como para que la Corte dicte la sentencia antes del domingo 14 de mayo. Entonces, el problema acá no es la vía procesal, acá el problema es la Corte, que bueno, que no ha dictado una sentencia, y eso es una denegación de justicia. Todo ciudadano, o toda agrupación, en este caso política, tenía el derecho a un pronunciamiento judicial, a saber si estábamos o no estábamos en lo cierto. De hecho, el mismo gobernador también tenía el derecho de que se dijera si tenía o no tenía la posibilidad de ir por un cuarto mandato consecutivo de fórmula. Como la Corte no se va a expresar, esto queda abstracto. Entonces, este problema no se resolvió en términos jurídicos. Y esto es una falencia del Estado de Derecho, porque es la Corte, en definitiva, la que interpreta y determina qué significa la Constitución de la provincia de San Juan o la Constitución Nacional. Al omitir y al denegar la justicia, se ha generado un daño inseparable. No solamente para Unido por San Juan, no solamente para el gobernador y su pretensión de perpetuarse en el poder, sino para los sanjuarinos. Creo que es una ofrenda al federalismo y al pueblo de San Juan. Y es grave para mí lo que ha sucedido con esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cabe el juicio político, doctor? Bueno, técnicamente sí, porque, a ver, la denegación de justicia es una causal de juicio político. Esto habrá que analizarlo, pero la verdad, de ese papelón no se sale. Claro que sí. Doctor Marcelo Arancibia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Bueno, ahí estaba el candidato a gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Arancibia, que lleva también como candidato a un destacadísimo médico, que es el doctor Marconi. Permítanos.